Saludos, saludos, y estamos por acá una vez más con la gente del Equaboli y nos encontramos en la cuarta, la cancha del mono partidazo entre Hernán versus el Oco por el Boli hay punto por el Oco por el Boli ¿Qué le pasa? ¿Ah? Gracias a todos los seguidores de Equaboli Suburbio a los suburbios también me han dado el YouTube lo que me siguen me cuentan personal de Instagram y TikTok muchas gracias a todos, hoy tu amigo Josué Díaz y estamos por acá en un nuevo partido hay servicio del velludo acá defiende Pablito, alza Kevin mirá el palo, hay cambio para Hernán, hay cambio, hay cambio hay servicio para el Oco acá defiende Hernán, servicio de Kevin juega dice la barraca pase Loco, defiende Kevin va a hacer la pelota Pablito hay servicio para Loco topa la pelota el velludo acá defiende Pablito servicio para Hernán hay punto, uno iguales, uno iguales Kevin está en la batida por allá, defiende Loco hay servicio acá defiende Kevin, servicio de Pablo para Hernán topa el Loco por el boli, servicio nuevamente y la bomba defiende Pablito alza Kevin templada la votó, la votó Hernán, hay cambio, hay cambio hay cambio, hay cambio partido polémico por acá señores, partido polémico se quedó Hernán, hay punto para Hernán, 2 a 1, 2 a 1 en la batida está el velludo, por acá está Pablito servicio de Kevin, centro corto, cambio, hay cambio para Hernán en la batida por acá está Kevin, defiende el velludo servicio de Pedro Loco para el Loco alza Pablito, desmira el palo dos iguales dos iguales, dos iguales allá defiende Loco, hay servicio topa la pelota, Hernán topa Kevin allá defiende el velludo, servicio nuevamente Pablo que fue el boli, tira bomba bravo, estoy Loco, hay 3 a 2 3 a 2 señores, 3 a 2 acá defiende Hernán alza Pablito topa la pelota del velludo acá defiende Pablito, servicio de Kevin para Hernán centro largo, hay punto para Hernán punto para Hernán, punto para Hernán 4 a 2 se pone el primer 15, 4 a 2 en la batida está Kevin, por allá defiende Loco hay servicio por acá, tira bomba Loco defiende Hernán alza la pelota Kevin, viene con velocidad Hernán, defiende el velludo hay servicio nuevamente Pablo que tira bomba por acá defiende la pelota Pablito alza Kevin desde atrás por Hernán tira templada, defiende Loco juega dice la barraca acá defiende Kevin, servicio de Pablito por Hernán, tira templada la moto, hay cambio, hay cambio, hay cambio, hay cambio Cangrejal de Leito, Cangrejal de los Amantes en la Coavoli, estamos ubicados en el Cantón Durán junto a los rieles del tren también estamos en Miraflores y en la avenida Barcelona nuestro local principal gracias Cangrejal de Leito por ser una oficina especial de Coavoli, Suburbio la cazuela del chino en todas las calles por Tete y Noguchi somos la sensación de mariscos la mejor cazuela de Guayaquil es la cazuela del chino por Tete y Noguchi hay servicio para Hernán la moto, 3 a 4 acá defiende Pablito hay servicio para Hernán, topadita cambio hay cambio, hay cambio, hay cambio topa la pelota del velludo hay servicio para Loco aquí del descabeza toma Pablito topa Kevin hace Hernán, tira bomba y defiende por allá Pedro Loco, servicio para Loco Pablito, topa Kevin pasa finalmente con derecha Pablito, defiende el velludo servicio para Loco por el boli acá defiende Kevin topa Hernán pasa finalmente con dos manos Pablito, ya defiende la pelota y servicio del velludo tira bomba buena bola señores buena bola, buena bola buena bola 3 al 4 está el marcador el primer 15 partidazo emocionante acá entre Hernán versus Loco por el boli acá hay servicio de Kevin pásale Fénico no pasó 4 iguales 4 iguales se ponen en el primer 15 4 iguales 4 iguales servicio para Hernán topadita defiende Loco hay chale Fénico por acá pelota por el boli que tira centro largo defiende con dos manos Hernán alza la pelota Kevin hay servicio del velludo la botó de Loco hay cambio hay cambio hay cambio hay cambio hay servicio para Loco topa Hernán se fue la pelota hay cambio hay cambio hay cambio hay cambio partido está 4 iguales 4 para Loco por el boli 4 para Hernán servicio del velludo defiende con izquierda Hernán servicio de Kevin acá defiende Pedro Loco con derecho servicio del velludo templada de Loco 5 a 4 5 a 4 y por ahí vimos a Reina Martínez 5 a 4 opa la pelota Hernán por allá estaba hablando Pablo Mármol hay servicio para Loco defiende Hernán servicio de Kevin templada buena bola buena bola hay cambio 5 iguales 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 Buena bola, hay cambio, hay cambio, hay cambio, hay cambio, hay cambio. Partido está 5 para el loco, 5 para Hernán. 5 iguales, está por aquí el marcador en este partidazo, muy emotivo. Acá defiende la pelota Pablito, servicio de Kevin. Centro corto defiende el loco. Acá defiende Pablo. Alcha Kevin nuevamente, centro corto, topa el velludo. Hay servicio para el loco, puede el bolec, tiene el descabezo, topa Kevin, topa con gracia Pablito. Pasa con dos manos, defiende el velludo, servicio nuevamente para el loco que viene con velocidad. Centro largo, hay puntos para el loco, es para el bole y se pone 6 a 5 el marcador en el primer 15. Taller de radiadores, Freddy, estamos ubicados en la calle 11 y Sucre. Somos los mejores en radiadores y aire acondicionado para tu vehículo automotor. No te olvides, tenemos repuestos nuevos, usados totalmente garantizados. Somos los mejores, hacemos envíos a todo el país, claro que sí. Taller de radiadores, Freddy. Acá defiende la pelota Hernán, hay servicio de Kevin. Defiende loco, hay servicio. Tira el descabezo, está Pablo. Topa la pelota Hernán con raquetita, por acá defiende la pelota de loco ante la pasada de Kevin. Servicio nuevamente. Tira el descabezo, 7 a 5 señores, primer 15. 7 a 5, 7 a 5 y comienza a predominar por acá la experiencia del loco por el boli, el velludo y el pedo loco. Acá hay servicio de Kevin. Hay cambio, hay cambio. Kevin está en la batida por allá, defiende loco por el boli. Hay servicio. Acá topa la pelota Pablo. Alza Kevin. Topa Pedro loco, servicio del velludo. Topa la pelota Pablo. Servicio de Kevin. Tirada al palo, 6 a 7, 6 a 7 señores, primer 15, 6 a 7. Boli ha dicho el juez por allá, defiende la pelota de loco. Acá hay servicio de Pedro loco, tira el centro largo, cambio señores. Lo dejó paralizado ahí, la tirada de loco por el boli y hay cambio para el loco. 7 a 6 y está el primer 15. Hay servicio para Hernán. Aquí defiende el loco. Viene con velocidad, tira el centro largo, topa con derecha Hernán, servicio de Kevin. Pasa templada, defiende el velludo, servicio para el loco. Tira bomba, topa Hernán. Alza la pelota Pablito desde atrás, pasa con dos manos Hernán, defiende el loco. Hay servicio del velludo. Tira el descabezas, defiende con derecha Pablo, servicio. Se quedó, se quedó Hernán. 8 al 6, está el marcador, 8 al 6. Hay servicio de Kevin. Cambio, cambio, cambio. Y por allá lo vemos al hermano mellizo de 180 kilos. Ahí está, véanlo. Allá está el hermano gemelo de 180. Está de azul por allá el hermano gemelo de 180 kilos, está apostando. En la batida, por acá está el velludo, acá defiende Hernán. Hay servicio de Kevin. Topadita, cambio. Pablo está en la batida, por allá defiende el velludo. Acá hay servicio para el loco. Se quedó el loco. Punto, punto, punto para Hernán, hay punto. 7 a 8 en el marcador, primer 15, 7 a 8. La votó Pablo, la votó Pablo, hay cambio. En la batida, por acá está el loco por el boli. Acá defiende la pelota Hernán, hay servicio de Kevin. Hay cambio. Acá hay servicio para el loco. Centro largo, defiende Kevin. Tengo a Pablo. Pasa nomás Hernán. La votó. Hay cambio. Opa, la pelota Hernán, hay servicio de Kevin. Acá defiende el loco. Defiende Hernán con dos manos, servicio de Kevin. Topadita defiende el pelo loco. Hay servicio del velludo. Centro largo. Se puso borrado el equipo loco por el boli. 9 a 7. 9 a 7. Hay servicio de Kevin. Alza la pelota el velludo. Opa, la pelota Pablo. Kevin le da servicio para Hernán. Topadita por el servidor. Se quedó. Juegan al 12, juegan al 12. Corrección. El partido está 10 al 7. 10 al 7. Y por allá está Pablo Mármol. Ahí está Pablo Mármol, Don Yogu. Pablo Mármol. Ahí está Don Yogu. Pablo Mármol. Inicia el segundo 15 por acá, señores. Seguimos, seguimos. En el primer 15. Se juegan 12 puntos. Se juegan 12 puntos, señores. Corrección. El partido está 10 a 7. Se juega al 12. Hay servicio para Hernán. Alza el velludo. Topadita defiende Kevin. Hay servicio de Pablo. Topa la pelota el loco. Se quedó el loco. Hay cambio. Juega dice la barraca. Servicio para el loco. Se le revaluó Kevin. Hay servicio para Hernán. Topadita defiende Pedro Loco. Alza la pelota el velludo. Topa la pelota Hernán. Servicio de Kevin. Ahí defiende el loco. Alza Pedro Loco. Por lo que fue el boli. Acá defiende Pablo. Alza Kevin. Topadita. Hay cambio, hay cambio, hay cambio. En la batida está Kevin. Por allá defiende el loco. Hay servicio. Por acá es Topadita. No llegó Kevin. Hay cambio. Hay servicio para Hernán. Se quedó Hernán. Ahora sí, señores. Se puso borrado el equipo del loco. Hay servicio para Hernán. Mirá del palo. Alza la pelota el velludo para el loco. Topadita defiende Hernán. Hay servicio de Kevin. Mirá del palo nuevamente. Alza la pelota el velludo. Tira bomba por el servidor. Defiende Pablo. Servicio de Kevin para Hernán. Mirá del palo. Defiende loco. Buena, le decía el velludo. Servicio para el loco. Por el boli. Acá defiende con derecha Hernán. Hay servicio de Kevin. Templada defiende loco. Juega dice la barraca. Juega principal. Tira el descabeza. Defiende Pablo. Servicio de Kevin. Mirá del palo. Alza la pelota el velludo. Y atrás para el loco. Que ya chequeó. Tira bomba. Juega dice la barraca. Servicio de Kevin para Pablo. Tira bomba. Pablo por ahí defiende loco. Servicio. Paloco tira el descabeza. Buena bola. Gana primer 15. Ahora sí. El equipo de loco por el boli. Gana primer 15. Eri Castillo. La culebra del Barcelona Sporting Club. Saludos Eri. Saludos para todos los muchachos. Gusto de tenerte por acá. Ñaño en el Ecuador. Y después de haber venido desde México. Ahí está la culebra. Eri Castillo. Ahí está Eri Castillo. Inicia ya por acá. El segundo 15. Entre loco por el boli. Versus Hernán. Topadita defiende Hernán. Se va la pelota. Hay cambio. En la batida está el velludo. Por allá defiende la pelota Hernán. Hay servicio de Kevin. Opa, el velludo sin complicaciones. Hay servicio para el loco. Allá topa la pelota Pablo. Servicio de Kevin. Buena bola. Hay cambio. Hay cambio. Hay servicio para el loco. Tira bomba. Defiende Hernán. Opa, la pelota Pablito. Pasa Kevin. Por acá defiende el pedo loco. Adelanta los pasos el velludo. Servicio para el loco. Tira bombita. Defiende Kevin con dos manos. Pasa Pablito. Acá topa la pelota el velludo. Servicio para el loco. Topa Kevin. Topa Pablo. Pasa Hernán. No, no pasó. No pasó. Hay cambio. Hay cambio. Hay cambio. Hay cambio. Ya ganó el primer 15. Hay servicio para Hernán. Opa, con derecha. Servicio del velludo. Tira centro largo. Defiende con derecha Hernán. Servicio de Kevin. Opa, nuevamente. Pega loco con derecha. Servicio del velludo. Tiro de cabeza. Uno a cero, señores. Uno a cero. Acá defiende el velludo. Ayer defiende la pelota el Kevin. Servicio de Pablo. No, pasa Pablo. Defiende el velludo sin complicaciones. Topadita. Defiende Kevin. Alza la pelota Pablo. Temprano. Temprano defiende el velludo. Servicio por el loco. Tira bomba. Dos a cero. Dos a cero. Gana loco por el boli. Tira. 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 Tira bomba. Tira bomba. Tira bomba. Tira bomba. Alza la pelota el velludo. Sí. Apoyado con la red. Pasó la pelota. Hay tres a uno. Tres al uno. Tres al uno. Tres al uno. Distribuidor a Renacer. Somos los mejores en equipos. Accesorios para equipos celulares. Somos nosotros. Distribuidor a Renacer. Lo mejor en distribuidor a nivel nacional. Te cogió media plata. Todavía no. Todavía no hay media. Todavía no hay media. Ahora sí. Efectivamente hay media plata. Media plata ahora sí, señores. Ganó media plata el equipo loco por el boli. No te olvides. No cometa cosas que te pueden poner en riesgo la integridad tuya y tu familia. Siempre por la derecha. Un abrazo para todos. Soy Domingo José Díaz. De Coabola y Suburbio. Bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Chao.